Cristales, gemas, lo que sea. ¿Quién quiere misiones? Regalo misiones. ¿Tú quieres una misión? Toma misión. ¿Se ha dejado de encontrar dientes de no sé qué? No tengo ni puñetera idea, pero tú dame misiones. No tienes más, gracias a Dios. Vamos a equipárnoslo, supongo, pero es que no tengo armas para este tío, para equipármelo. A ver, tengo una idea. Necesito mirar mi inventario. Vamos a hacer una cosa. El arma te la puedes quedar. ¿Puedo quitarle objetos a otros personajes? No. Solo si cambio a ellos. Vamos a desnudar a todo el mundo. Hay que buscar cualquier excusa para desnudar a todo el mundo. Pero necesito organizar mi inventario. Porque vamos a vender las cosas, vamos a conseguir cuartos, vamos a ponernos gemas... ...y todo eso. ...que estamos... ...que no podemos ya. Ahí, ahí, voy a tener que organizar el inventario porque... ...tenemos hecho un desastre. A ver... ...tú, ¿el fusil que llevas es el mejor? Sí. Una cosa. Las ranuras. Te las vas a quitar. Todas. Todas. Otro personaje. Fuera las gemas. Fuera todo. Y ahora seguro que aún así quedan... ...ropa... ...con gemas puestas. Caguen. ¿Al campamento de Sharla antes de venir aquí? ¿Por qué? ¿Es algo de inventario? Vamos a por Articuno en bañador. Al campamento de Sharla iré después. Primero quiero comprar un momento en el mercader que no recuerdo dónde estaba. ¿Tú no eras un mercader? Ahora no me aparecies en el mapa. Vale. A ver, espera. Estoy desequipando todavía mierdas. No puedo quitarle las gemas a la gente. Hay un par de gemas por aquí puestas. No sé de quién dónde. Ah, vale. Las puedo equipar yo y desequipar. Pues la toma por culo. Quiero que no haya piezas de ropa ni mierdas con gemas puestas... ...para ver las estadísticas de verdad de las cosas. Vale. Creo que no queda ninguna gema puesta. Ahora. Tú el fusil este estaba cheto. Y era el mejor que tenías. Vamos a empezar por... ...por aquí el... ...el capitán. Dunban. ¿Qué queremos? La demás se la voy a poner a esta porque era la única que le quedaba más o menos bien, me parece, ¿no? Y es la mejor. Defensa física. Todos me bajan a agilidad por algún motivo. No llevar nada en la cabeza me da más agilidad que ponerme un casco. Me refiero a defensa física. Fabuloso. ¿Sabes qué te digo? No. Y tú los restos. Un casco cuántico. Vale. Por ahora igual que siempre. Ah, tendría que mirar las armas. Tú solo tienes la katana. Tú el fusil este era el mejor. Tú tienes la pica radial, es evidentemente la mejor. Tú tienes la monado. Vale. Traje de general por ahora. Este me da más defensa física, menos agilidad. Lo malo es que el traje de general no tiene ranuras. Y eso es malo. A ver, esto es lo que más defensa física tiene, ¿no? Pues para ti. Evidentemente. A esta no le hace falta mucha defensa. Va a estar lejos, se supone. Se traje es nuevo. Tampoco es... Ah, pero es que esto tiene ya... Necesito algo con ranuras. Color más feo. Pues para ti. Sulk. ¿Quieres...? ¿Esto que tiene recuperación? Yo qué sé. Joder. Menos de los trajeros estoy poniendo. Guantes. Espérate un momento. Me falta algo. Me falta algo. Las armaduras que tengo no son gran cosa. Pero es que a Dumba no le voy a poder poner ranuras todavía. Es lo malo. Porque la armadura que tiene es mejor que las otras. No es en comparación. No hay mucha diferencia. A ver. No, es que de esto no tengo muchas con ranuras. Necesito cosas con ranuras. A unos brazales de estos. Vamos a empezar a ponerle cosas raras. Tú. ¿Necesitas ranuras también? Esto tiene fuerza para azul, por ejemplo. Y para ti. Es que esto está más defensa. Aunque no tengan ranuras, merece la pena. ¿Hasta cuánta defensa podemos llegar? 211. 217. Fabuloso. No pega ni con cola. Defensa no me importa mucho. Lo bueno es que esto le da ataque ya directamente. Algo con ranuras. Este está bien. Y por bien que decir efeísmo, pero bueno. ¿Qué trajes más feos? Por Dios. Y no tenemos... Zapatillas con... No. A buscar la máxima defensa. 2, 5, 9. Aunque tenga poca defensa etérica me da igual. Ala, vastísimo. Fabuloso. Rain lo pondré la máxima defensa que pueda. A este le pondré cosas que tengan ya fuerza a ser posible. Ups. ¿Quién me falta? ¿Tú las botas te las he puesto ya? Sí. ¿Tenéis todos botas? Sí. Vale. Vale. Y ahora es cuando equipo las movidas. Monado. Fuerza. 3. A tomar por culo. También teníamos ataque base, ¿no? En alguna parte. Mejora el ataque. Y le baja el ataque. Perdón. Dos ranuras. Mejora el ataque. 21%. Mejora el ataque base un montón. Esto le chetaría un montón a Azul. Pero es que como no puedo poner ranuras al arma del otro, ¿o sí? No, la Katana Antimeco no puedo. Mejorarla. Fusil de Gadol. Este tiene que estar cheto. A ver. A esta tía. Espera. Primero vamos a mejorar el prota. La mayoría de cosas se las he puesto ya con U. Pero bueno. Es que muchas tenían fuerza ya. O sea que ahí mismo Azul debería quitar una barbaridad. Aunque todos los trajes son feísimos a más no poder. A ver. Brazales. Vamos a ponerle fuerza o algo a este tío también. Fuerza 2 nada más. Voy a poner fuerza 3. Y le voy a poner fuerza 2 al otro. Que ya tiene mucha fuerza el tío. Tula monado. Un poco menos de fuerza. No te pases. Que aún así no está mal. 628 de ataque máximo. Este tiene más ataque máximo. Por la fuerza 3 supongo. Y fuerza 2. Más fuerza. Todo lo que pueda de fuerza. Y ahora. La pica radial. Lo que pueda ser que me dé defensa. O vida. Roble. Agilidad. Rabia. Desprotección. Probabilidad de causar desprotección con ataque 8%. Esto me viene bien. Porque este podría derribar ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Esto puede ser útil. Y ahora. Sarla. Esto va a ser muchísimo tiempo. Pero es que es una cosa que hay que hacer. Si no es que lo llaman hacer un montón. Agilidad me da evasión ¿verdad? Pasivo. Agilidad más 4. Fantástico. Agilidad creo que es evasión. Voy a suponer que es evasión. Suele ser evasión. Agilidad me vendría bien. Agilidad casco porro. Gracias. Bueno. Espérate. Estoy en el arma. A lo mejor. Hay cosas que solo puedo poner al arma. Que debería ponerle primero. Esto. Que los ataques no hagan que vayan a por ella. Ataque furtivo. Que paso los he creado. No sé si agilidad 2. Al final le estoy poniendo agilidad aquí. Ataque XL. Yo que sé. Pero tengo muchas partes de armadura que solo le puedo ponerlo de agilidad. Manto aéreo. Alcance de detección de bestias aéreas. Ni idea. Nada. No he fingido a enemigos derribados. Y aquí le voy a ponerlo de toda la agilidad que pueda. Pero quiero que esa tía no me la maten. Que no me pueda revivir. Con un poco de suerte esto tiene hasta sentido. No tengo ni idea. Vale. ¿Estáis equipados todos? ¿Más o menos? Tal parece. Vale. Que le den. Las armaduras que no tengo equipadas se ven de nada. Ha subido la gente de nivel y todo. No. Quiero entrar al menú. Quiero hablar contigo. ¿Ha aprendido un arte Sarla por cambiarse los pantalones? Sarla. ¿Qué arte has aprendido? Tregua, creo. Detiene acumulación de rabia. Lo cual previene ataques. Nah. Dale como está. Está bien. Tú. Quiero vender. Y ahora iré a matar a Articuno. Eventualmente. Pica de teniente. A la mierda. Guardiana no sé qué. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar más por culo. Y más todavía. Y las armas vendidas. Y a partir de ahora tengo que intentar conseguir armaduras que tengan siempre manuras. Porque tengo bastantes mierdas. Joder. Entonces también se vende por mil y pico. Es absurdo. Seguro que no tengo que vender estas mierdas. Que me valen muchísimos cuartos. Vale que tengo 26.000 de pasta. He vuelto a ponerme en... He salido los números rojos por fin. Pero bueno. Los objetos de estos de nivel 1 se van a ir a tomar por culo. Las gemas de nivel 1 las voy a tirar a la mierda. Las de nivel 2 por lo menos o nivel 3 es donde está ahí la chicha. Salvo el de agilidad. Este que lo tengo equipado. Y los de nivel 2 me los quedo por ahora. Tengo uno de nivel 3 que no me he puesto. Desangrado. No me sangran mucho. Comprar. ¿Puedo comprar alguna cosa? Y Articuno voy para allá. Y lo del dinero de los dodos ya estaba hecho yo creo. ¿No? ¿Por qué no me dejan comprar esto? Parte superior del ataje del baño y lleva relleno para realzar el volumen. Ah, porque es para tía. Fantástico. No, puede ser de otra forma. Podría comprar mejoras de habilidades. Pero por ahora las que me dan aquí sanación ligera que le den. Ataque dorsal tal vez estaría bien para Sulk. ¿Por qué no? Y corte lateral también. Pero el resto no. Me hace una pena. Voy a prender los libros. Y ya está. Voy a... Definitivamente sé dónde era. Por Articuno. Vamos a matar a Articuno. Voy a dar un poco de... Pero puedo transportarme. Algún día me acostumbraré a hacerlo. Me he fijado en los que... Solo compré un libro. O sea, lo de los libros no hay problema. Porque nada más que he comprado uno o dos... Sé cuáles compré. Sé que esos dos no los compré. Por el basur no le compré ninguno nunca. Vale. Tenía que... Ah, más misiones. ¿Por qué he vuelto a Colonia 9? Esto es la historia de nunca acabar. Pero estaba por aquí lo de... ¿Qué estáis hablando? ¿Te lo vengan a marido de François? No. Solo sé que hay un tío aquí con una exclamación. Ah, aquí. Hay algunos clientes que se me quejan porque hay un Articuno que desmatar, espero. Busca dos zircornios multicolores. Pero estamos locos. Confirmar. Yo... Ah, creo que ya los tenía. Fabuloso. Voy a seguir cumpliendo misiones. Esto es ridículo. Toda la cantidad de misiones que hay. Árbol de poderes esperar. Pero si llevo los menús... ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Nada más que en los menús. Mira, esto también lo he hecho. Me siento orgulloso. ¿Qué es? Árbol de habilidades. No, tú. El árbol de poderes. Pero si esto se sube automático. Ah, pero nunca miré el de... ¿Cómo se llame? El de Dumbo. Héroe invencible. Mejora las fuerzas si los PV están al máximo. Aumenta el ardor a la lograda afinidad en combate. Intensifica la rabia cuando se inflige daño. Sube el máximo de PV al inicio del combate. No es muy buena. Rabia si no hay ninguna armadura equipada. ¿Estás loco? Sube la agilidad con los PV a la mitad. Mejor posible ataque doble. Aligera el peso del equipo. Aumenta la agilidad si no se equipaba ninguna armadura. ¿Por qué quieres que no me equipe armaduras? Hay tres aquí que son buenas, pero lo de no equipar esa armadura es una mierda. Duración de las auras. Nada. La barra de grupos se hacía menos fuera de combate. Restaura PV con golpes críticos. Chupar vida al enemigo no está mal, pero por ahora me voy a equipar sabiduría. Tiene tres que son buenas. Y vínculos de estos puedo poner cosas... Ah, mira. Armadura media. ¿Qué? ¿Por qué no? No puedo. Y armadura media otra vez. De este puedo ponerle armadura media. De esta puedo ponerle otra cosa. Arte circulación que no tengo. Ea. Vaya mierda de... Vínculos. ¡Vínculos! No puedo. No puedo. No puedo. Si quiere intentarlo. Pero el segundo sí. Armadura pesada. Para tía. ¿Por qué no? Nada. Por tontería. Círculo. No puedo. Tengo cuatro niveles con Sulk. Hexágonos ni siquiera tengo. Ni siquiera me dejan. Están con una X. Hay algunas que no me puedo equipar porque están con una X. No es que haya mejorado gran cosa aquí, pero bueno. Pero tienen un montón de amistad ya, Rain y Sulk. Vale. Vamos a continuar. Articuno. Articuno. He entrado aquí a puesta peña por Articuno, maldita sea. Santo Dios. Voy a guardar solo por si acaso, acabo de pensar. Pasa lo que sea, todo lo que he hecho de los menús y las piedras no se guarda. Ya estábamos en colonia 6. Hemos empezado y hemos venido a colonia 9 y nada más que equipar cosas. Y he cumplido una misión por ahí, aparentemente. Tú. Tengo una misión para ti, creo. ¿Quieres cambiar algo? ¿Quieres un trueque? Oye, tú, trueque. Le he puesto hormonada media dos veces. Si es que no puedo ponerle nada más. Es totería. Puedo comprarte esta mierda. ¿Me vale para algo o no? Pues que te pides. Todos he puesto lo más daño posible. A Rain le he puesto más tanque que un tonto. A ver si atrae. Tengo que lanzarme, lo sé. Pero estaba... Un momento, primero. A ver si podemos hablar. Las cosas no puedo con esta formación. Creo que era entre Rain y... No lo sé. Si me dijeran con quién tengo que ir. Tenía que tirarme y creo que era por aquí. Acabo de recordarlo. Era definitivamente por aquí. Chicos, vengo a hacer una cosa importante. ¡Articuno! Si es de noche, se volverá más fuerte. Porque creo que la última vez viene de noche. Hola, Articuno. Vengo a capturarte. Y a coger esa piedra. Tiene nivel 18. No está mal. Voy a coger piedras. Me va a atacar. Me está atacando. Ataque cosas. Todas las auras del mundo. Se está volando. ¿Cómo coño le ataco? Ah, sí, inmune. Es una barbaridad. Vale. Articuno se ha muerto para siempre. El ataque del medio de... De este tío quita un montón. Tienes que ir dando al círculo para combinarlo. Gliforratio. Cristal de no sé qué. Oz vespertina y artillero luminoso. Me gusta todo. ¿Qué acabo de coger? He cogido dos armas. Eso sí. ¿Tendrá alguna katana? Tiene una katana. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, Articuno. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo? Y artillero luminoso no es tan bueno como el arma del novio muerto. Era de esperar. El novio está muerto, pero bueno. Me han dado una katana, oye. Necesito katanas. Y incluso tiene tres ranuracas. Vamos a meterle aquí todo el ataque que podamos. ¿Qué hacía la rabia? Rabia generada dentro de un ataque de curación. ¿Pero qué hacía la rabia exactamente? Tradición. Daño por ataques por la espalda. Oh. Interesante. Daño por primer golpe esto. Vamos a meterle aquí. ¿Qué clase de... Eso no es una katana ni es nada. No engañas a nadie. Necesitamos daño eléctrico. ¿Por qué no? Tengo un poco más de fuerza al máximo. De hecho, tengo más fuerza aún. No, pero así está bien. Articuno ha muerto. Ahora, es que les acaba... Pero tío, esto no es una katana ni es nada. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo llevas colgando siquiera? Pero si está atravesando el suelo, tío. Pero vea. Una katana. Definitivamente una katana. Lo que me ha dado Articuno. Con esto no es lo que puedo matar al perro ese zorricornio asqueroso del otro lado. Ahora voy a tener que dar una vuelta del copón o teletransportarme para salir de aquí. De hecho, en Colonia 9, ¿hace falta algo más? No. Vámonos de aquí. Hemos venido a hacer lo que teníamos que hacer. Vengarnos. Hemos creado piedras después de millones de años. Y ahora vamos a... La pierna. Supongo. Campamentos refugiados. No vamos a avanzar hoy nada. Estamos dando vueltas para atrás. Y estamos explorando el mundo nada más. Hola. Tenemos que entregar misiones. Que habéis ido en un yacimiento normal. No sé de qué estás hablando. Ah, sí. Este era el tío que me dijera que la mía era piedras. Vale, yo la mía piedras. Y estaban deliciosas. Dame dinero por ello. Brazalete oxidado. No veo por qué no. Tienes más misiones. Claro, no puede ser de otra forma. Hola, tienes que hacer cosas. No voy a leer las misiones de la gente. Lo siento. Son totalmente estúpidas. Me han dado un montón de relación entre... Sarla y Dunban por algún motivo. Oye. Mira a Rain. No le quita los ojos a Rain. Anda. No mires a Dunban de repente. Ya sé que el pelo este... Suelto te pone loca. Wow. En serio. Tal vez tendría que haber leído esta conversación. Parece más... Relevante de lo que pensaba. Están aquí ya poniéndole los cuernos al... Al... A Rain. Si ni siquiera está muerto. ¿Qué quieres regalar un libro de Gustavo a Pama? No sé. Estos son misiones. Es que no las voy a leer. La mayoría son súper genéricas. Aunque estas parecían más importantes. Ya no más misiones. Conversaciones. Rain y Dunban. Aún no tengo la relación suficiente. Pero Rain y Dunban. Tienen conversaciones en el campamento de refugiados de Sarla. Por algún motivo. La del nido de tucanes ya está hecha la misión. Que la misión de los tucanes ya la hice la última, ¿no? O sea... Hace dos días. O sea... Sí. Creo, ¿no? Oye, tú tienes algo bueno. Y tengo que mirar la armadura que me han dado. De los brazos. Pero, sobre todo... ¡Wow! Aquí tengo varias que quiero. Ojo en sombras. Me falta por aprender. Ojo en sombras es buena. Y de Sarla... De Sarla tengo que mirar cuáles eran las que querían. Las curas y las escudos. Voy a mirar un momento la armadura de los brazos. ¿Cuáles eran? El brazo al oxidado. Ups. ¡Wow! Me da más agilidad por algún motivo. Pero no. Más defensa. Ah, para las otras es que tiene más ataque. Nah, nah. Estoy bien como estoy. El brazo al oxidado no me vale. Habilidades. ¿No llegué a ir al nido? ¿Dónde está el nido? Bueno, ya iré. Eh... Sarla. Quiero ver tus habilidades. Un momento. Carga barrera es buena. Carga curativa es buena. Esas dos. Las cargas. Carga barrera y carga curativa son las que quiero. Esas me dan un montón de defensa. Quiero mejorarlas lo máximo posible. Carga curativa. Y carga barrera. Con esto por ahora voy bien. Pero el nido de tucanes... Pensaba que era donde estaba el jefe de los tucanes. O si no, donde me hacían la emboscada. Pero entonces no sé dónde es porque yo me recorrí a la pierna bastante. Vamos a ver. Pierna. Por el lago. No sé, pero aquí hay un sitio que lamer. O sea que... Tal vez deberíamos ir para allá. Hay cosas que lamer. Uh, de hecho por aquí no he ido. Voy a explorar un poco. Voy a ir a explorar las cosas a donde no he ido todavía. Y así probar el nuevo arma. Y sobre todo lamo piedras. Que he visto que por aquí hay una piedra que lamer. Pero luego ya iré otra vez a Colonia 6. Y avanzaremos como que parezca que estamos avanzando en la historia y todo. Y ya está. Oye, aquí no había una piedra que lamer. Me han estafado. Será por ahí arriba. Lo primero son las piedras. Hay que lamer más piedras. Ah, mierda. Los tucanes estos chetaos. Aquí había una piedra. No estoy loco, ¿verdad? Lo había visto en el mapa. Me lo han spoileado. Ajá. Vale. Gracias a Dios. Ajá. 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 Cristal de viento. Ah, mira. Esto es una misión de recolección fantástico. Ha merecido la pena. Sigamos viajando por aquí. Y... Gracias por ver el video.